Según los datos facilitados por el Gobierno Central, a 31 de enero de 2022, casi 3 millones de vehículos circulaban por la red de carreteras españolas sin seguro obligatorio, unas cifras que hacen saltar todas las alarmas y que se traducen en que el 9% del parque móvil español carece de una póliza de seguro obligatorio. Hay que recordar que, como recoge la actual normativa de tráfico, circular con nuestro vehículo sin el seguro obligatorio conlleva una sanción que oscila entre los 600 y los 3.000 euros, además de todos los problemas que puede causar al propietario del vehículo en caso de sufrir un siniestro o herir o matar a alguien. La media nacional de los vehículos que circulan sin seguro es del 9%, un porcentaje que se supera con creces en las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta, con un 23 y un 18% respectivamente. Ligeramente por debajo se sitúan Almería y Baleares, con un 13% cada una. En el lado opuesto destacan Madrid, Guipúzco y Navarra, con un porcentaje que no pasa del 6%.